La policía que va, es un recorrido, ya es mi nivel de ti, te voy a dejar mi amor, te voy a dejar mi vida, 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 te voy a dejar mi vida. La policía que va, es un recorrido, ya es mi nivel de ti, te voy a dejar mi vida, 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 te Dí a mi gente para ti, ya me ha dado más que la pierna, me diste por ti, me diste por ti, y tú a ti y tú, y tú ya estás sin amor, y tú ya estás sin amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!